...un robo calificado en el barrio Pueblo Nuevo. Lamentablemente ahí una persona es víctima de un ilícito, ingresan cuatro personas armadas a su vivienda y previo a amenazarlo, con estas armas de fuego les sustraen algunas pertenencias dentro de las cuales hay dinero, aproximadamente 100.000 pesos, algunos teléfonos celulares y se dan a la fuga sustrayéndole su propia camioneta, que era una camioneta S10. Nosotros no lastimaron a nadie, lógicamente la situación que vivió la familia, por este hecho de violencia en su casa. ¿Cuántos ocupantes eran las familias? Estaban la familia, el matrimonio y los hijos. Montamos un operativo para dar con esta camioneta y dentro de los 30-40 minutos se observa esta camioneta en el barrio General Belgrano, entre los bloques 666 y 677. Cuando personal policial la observa estaba abandonada, la quiere retirar y en ese momento empiezan a arrojar elementos, piedras, palos, de distintos lugares para agredir al personal policial. Un lugar oscuro, un lugar propicio para que estas personas, amparados en la oscuridad, agredan al personal policial. Manifestaban que iban a prender fuego la camioneta, bueno, distintas agresiones. Se llamó al grupo Jeob, se hizo uso de cartuchería para tratar de disuadir, sin embargo, bueno, era difícil saber cuántas personas estaban en el sector. Duró varios minutos esta agresión hasta que logramos sacar el vehículo del lugar, secuestrarlo y lo vamos a peritar para establecer si sacamos algún indicio de los autores del hecho. Estamos trabajando con la Fiscalía y la Brigada de Investigaciones para establecer la autoría también de este lamentable hecho. ¿El único objeto recuperado era la camioneta? Sí, hasta el momento era la camioneta. ¿No hubo ningún efectivo lesionado? No, no hubo efectivo lesionado, pero sí la agresión duró varios minutos y lamentablemente, como sucede con algunas personas nada más de este barrio, sabemos, no todos son así, agreden al personal policial injustificadamente. Eso sería todo el parte de prensa del día de hoy.